Hola, bienvenidos a Que Hay en Mazatlán y esta vez les vamos a mostrar en un video la avenida Rafael Buelna. Esta avenida es muy importante aquí en Mazatlán ya que conecta con lo que es la avenida del mar. Esta es la avenida del mar y también conecta pues con lo que es zona dorada. Zona dorada aquí en Mazatlán, por este lado. Esta es la avenida Rafael Buelna, también conecta con lo que es la carretera al norte, en el otro extremo que sale a la carretera al norte de Culiacán. Por eso es muy importante aquí en Mazatlán. Chequen el video, compártanlo para que la gente conozca un poco más de Mazatlán, Sinaloa. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el otro extremo de la avenida Rafael Buelna, aquí sales a lo que es la carretera al norte, esta es la carretera al norte. O si también quieres ir al centro de la ciudad lo puedes hacer de este otro lado. Gracias por checar el video, por compartirlo, esto es Que Hay en Mazatlán. Gracias por ver el video.